1. Virgo Virgo, esta semana hay que tener mucho cuidado con la terquedad. Hay cosas que para ti pueden ser correctas, hay cosas que tú puedes ver muy viables, pero tal vez no sea así. Esta semana, antes de tomar decisiones y discutir con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus hijos, de que algo que te están diciendo que no está bien, tú vayas a discutir de que está bien porque tú crees que está bien, porque tú lo ves bien y así debe de ser, yo te aconsejo que lo pienses dos veces. En ocasiones, cuando estamos preocupados o cuando tenemos demasiados problemas, pues digamos que nos engaña un poquito la razón. Así es de que esta semana hay que escuchar consejos. Antes de que te enojes, escucha bien qué te están diciendo y sobre todo pon atención en el tono con el que te dicen las cosas para que evites malos entendidos y sobre todo pasar muy malos momentos. Pero bueno, en el amor para los que tienen pareja en este momento. Como ya lo comenté, vas a andar un poquito sensible, no te va a gustar mucho que te quieran dar la dirección de qué es lo que debes hacer, hacia dónde debes caminar. ¿Por qué? Porque tú esta semana quieres controlarlo todo. Esta semana te quieres asegurar de que el mes comience bien para que puedas tener un buen final en noviembre. Esto no es otra cosa que la preocupación que tienes de que el año termine bien. ¿Por qué? Porque Virgo es uno de esos signos a los que les importa su familia, a los que les importa cuidar los detalles, los que no quieren equivocarse en nada, pero caramba, Virgo, la perfección no existe. Esta semana trata de escuchar a tu pareja, darle un respiro. La relación tal vez no esté pasando por un supermomento. Sin embargo, el hecho de que vas a andar un poquito mandón y controlador, pues esto sí te puede llevar a que en un mal momento agarres tu maleta y yo me voy porque no me siento comprendido. Y esto en parte es porque de repente Virgo va a tener la necesidad de estar solo esta semana para poder pensar, para poder reacomodar todo lo que tiene mal en este momento. Porque lo que necesita Virgo es un poquito de tranquilidad que no ha tenido. Pero Virgo, tranquilidad no hemos tenido nadie en todo este año. Así que a ser valiente, a no discutir con tu pareja. Si quieres soledad, platícalo con tu familia. Platícale, diles que te sientes muy tenso, que necesitas que te dejen tranquilo unos días y puedes tener soledad dentro de tu misma casa si así lo quieres. O bien si tienes alguna amistad con la que te lleves muy bien, que te dé posada en su casa unos días si es soltero o soltera, en caso de que seas mujer, pues también se vale que te tomes un respiro para que puedas pensar mejor. No se trata de estropear tu relación. Se trata de que tú estés tranquilo para que le puedas dar tranquilidad a toda la gente que vive alrededor de ti. Entonces ya lo sabes, vamos a ponernos el modo comprensivo. Vamos a evitar disgustarnos y vamos a tratar de que esta semana sea buena. Si tú te decides a discutir menos y hablar más, vas a tener una muy buena semana con tu pareja. Pero ya sabes, no vamos a andar de críticos, vamos a tratar de entender que la gente tiene errores y sobre todo vamos a darnos nosotros permiso de fracasar. Es decir, si no tienes razón en algo, pues hay que aceptarlo y no pasa absolutamente nada. Y bueno, en el amor para los solteros, ustedes van a estar, pues digamos que con Cupido sentado en su hombro, lanzando flechas aquí y allá. El problema es que Virgo esta semana no está, pues digamos, en espera de un amor. Más bien estás dedicado al tema económico, al tema profesional. Virgo tiene sus preocupaciones. Y a Virgo, como le gustan las cosas muy bien hechas, pues no se va a estar dando mucho tiempo para el amor. Pero eso no quiere decir que no atrapes a tu paso algunos corazones. Sin embargo, vas a estar muy crítico. No solamente los casados, también los solteros. Que no te extrañe que toda aquella persona que veas esta semana interesada me les encuentres un defecto. No eres tú realmente, más bien te anda traicionando la mortificación de que tú vas a estar enfocado a tu dinero, a tu trabajo y a tus cosas. Pero un tiempito para regalarte un poquito de amor, yo no creo que esté mal, por el contrario. Así que los Virgos que traigan por ahí algún amorcito al que no se han atrevido a declararle su amor, esta es una muy buena oportunidad. Esta semana, tomando en cuenta que van a traer a Cupido en el hombro, pues no estaría mal invitar a esa persona que se tome un cafecito, a echarse una buena platicada. Y si bien es cierto que ahorita por motivos de salud no podemos andar de aquí para allá, pues también es cierto que nada nos impide una llamadita por teléfono. O no sé, ahorita hay tantos lugares en internet donde pueden chatear con muñequitos y demás que no estaría tampoco nada malo. Date un tiempo, no te me quedes tristeando toda la semana y si eres soltero y puedes buscar el amor, adelante que no te vas a arrepentir. Y bueno, en el tema de la salud, esta es una semana en la que te puedes sentir muy pesado. Has estado comiendo un poquito más de la cuenta y lo más probable es que comiences a sentirte incómodo. Esta semana, aprovéchala para tomar un poquito de más agua, menos refrescos, menos azúcar en el café, en el té. Vamos a tomar agua natural, vamos a tratar de modificar un poquito el sodio en nuestros alimentos, las grasas. Esto créeme que te va a hacer bastante bien, sobre todo porque ya viene diciembre. Y acuérdate que en diciembre nos dedicamos a comer la mayor parte de nosotros, sobre todo los latinos. Que empiezan las posadas y donde quiera y que el buñuelito, que el ponche, que el dulcecito, que el panecito, que el pastelito y tantos bocaditos sabrosos que comemos de este lado. Que yo creo que no estaría mal que dejes descansar un poquito esa pancita para que te ahorres algunos problemas. Otro problema que va a estar teniendo Virgo todavía esta semana es el reflujo. Hay que tener cuidado con la comida demasiado irritante y ahorrate problemas. No hay nada más horrible que estar dormidito en la noche a gusto y que te despierte el reflujo con algo que te quema en la garganta que hasta tos te da. Ahórratelo, no comas cosas muy irritantes y esta semana va a ser perfecta. Pero ya sabes, hay que tomar agüita suficiente y hay que cuidar qué es lo que nos tomamos. Y bueno, en el trabajo te espero una buena semana. Es una semana donde vas a lograr pues poner adelante todas esas cositas que traes atrasadas. Se te van a hacer algunos negocios que no has podido realizar, pero hay que revisar muy bien las propuestas que te salgan en el camino. Si bien es cierto que algunos negocios o propuestas que te hagan te pueden ser muy atractivas, asegúrate de que no se están saliendo de los lineamientos de ley y sobre todo que no te vas a meter en problemas por meterte en cualquier negocio que te dé dinero. En ocasiones vale más tener poquito pero estar contentos y libres que tener mucho y estar preocupados y con el riesgo de irnos a dar a la cárcel tarde o temprano por andar en malos negocios. Mucho cuidado esta semana, Virgo. Nada que sea ilícito o que no esté apegado a marco legal puede salir bien esta semana. Así es de que mejor nos portamos bien. Por otro lado, algunos de tus compañeros te pueden sacar esta semana algunos problemas que ya tuviste en el pasado con ellos. El consejo de la abuela no les desbola. Mira mi angelito. A palabras necias, oídos sordos. Oye que tú me hiciste, que tú me dijiste, sabes que yo aquí vengo a trabajar, no a recordar los problemas del pasado. Si pasó algo, pues ya pasó. No lo puedo borrar y pues tampoco no quiero recordarlo. Media vuelta y adiósito. No te prestes a reclamos, no te prestes a mitotes, ni a chismes, ni a nada que tenga que ver con problemas dentro de tu oficina. Porque fíjate que la energía esta semana va por ese lado en cuestión de trabajo. No nos van a dejar en paz algunos compañeritos y la gente conflictiva que abunda, por cierto, pues va a tratar de querernos meter en problemas. Pero Virgo, pues es muy juicioso. Así es de que no vamos a permitir que nos jalen a sus problemas. Por otro lado, cuida mucho lo que dices de tus compañeros, porque puede haber por ahí alguno de tus compañeritos o compañeritas muy interesado en meterte en algún problema, de que te levanten un falso, que digan que tú dijiste algo que no dijiste y pues para qué entramos en dimes y diretes. Si se llega a dar el caso, trata de aclararlo, pero sin enojarte. Acuérdate que el que se enoja pierde y pues ese no es tu caso. Fuera de esto, esta semana vas a estar muy creativo, vas a estar listo para tratar de arreglar esos problemitas que, como te decía, ya los traías ahí atrasados. Hay que cuidar mucho de hacer las cosas nosotros y no delegarlas, porque también la energía de la semana va por ese lado, de que pedimos que nos hagan un favor y generalmente no nos lo hacen bien. Si son cosas delicadas, si son cosas importantes, trata de hacer tú tus cosas para que después no andemos con problemas de que quedaron mal, es que yo te dije, yo te pedí el favor, ay, es que yo tenía cosas que hacer. Entonces, como Napoleón, mis ángeles, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo esta semana. Y no tiene por qué salirte absolutamente nada mal. De hecho, para el trabajo va a ser una muy buena semana. El tiquitiqui de los chismes y los argüendes con los compañeritos de trabajo o tu competencia, eso sí ya es otro boleto y va a depender de ti el enojarte o dejar pasar esas cosas y dedicarte a trabajar únicamente. Y ya por último, en casa, con la familia, con los amigos, como ya te dije, vas a andar un poquito rezongón esta semana. No te va a parecer que te hagan críticas, mucho menos que te quieran dirigir a ti las cosas. Si tú dices que algo está bien, tiene que estar bien o si no, tú te vas a enojar. Hay que ser tolerantes esta semana, sobre todo con la gente mayor de nuestra familia, padres, tíos, hermanos ya muy grandes. No permitas que por un mal momento que tengas te arruines todo lo que te resta del mes porque hay que ver algo. Virgo generalmente nos enoja, son personas muy amables, son simpáticos, pero cuando me los hacen enojar, duran un rato en que se les olvide. Entonces, para evitar estas cosas, no discutas, como te dije al inicio de este video, si alguien te hace una sugerencia, analícela. No diga inmediatamente, no, yo sé que eso no es así, yo hago las cosas de tal manera. Analiza. Y una vez que analices las cosas, a lo mejor aprendes algo bueno o te das cuenta de que vas a cometer un error. Así es de que a contestar bonito, a portarnos bien con la familia y no olvides que hay que mantener el diálogo abierto. Por el lado de los amigos, mucho cuidado con los amigos que andan en problemas porque esta semana también, no solamente tú, varios signos van a traer problemas con esos amigos que están metidos en problemas. Y que muchas veces nosotros, por acompañarlos, por andar con ellos, pues nos metemos también en problemas, mis ángeles. Porque les recuerdo a mis angelitos de Virgo que de antemano saben, y sé yo también, que no les gustan los problemas. Que cuando una persona anda en malas compañías, pues cuando llegan los problemas, no nos preguntan si nosotros andamos en problemas, mis ángeles. Vamos todos directos a que nos lleven a la cárcel y ya averiguamos. Ahórrate problemas, ahórrate gastos de abogados y aléjate de tus amiguitos que tú sepas de antemano que están metidos en problemas. Te espero una buena semana, Virgo, en realidad únicamente va a ser cuestión de que no sobredimensiones las cosas, de que escuches bien lo que se te dice. Y pues de que trates de adaptarte a la familia y en tu trabajo, sobre todo que no logren sacarte de control. Fuera de esto, tu semana va a ser bastante agradable, así que a disfrutarla. Pues hasta aquí me quedo contigo, Virgo. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con el horóscopo de noviembre 2020. Bendiciones mis angelitos, que tengan una excelente semana. Y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.